nordeste radio y la voz del nordeste de segovia amigos muy buenos días bienvenidos a nordeste radio mucho mejor no mucho jaime sornosa córreca muy buenos días como estás muy bien al sol al sol nos hijo de verdad y hace un día hace un día bonito y fíjate que el tiempo daba hasta nieve que mejora mucho josé miguel josé miguel gobantes muy buenos días que tal estás muy bien también no os veo con ojera ni nada o sea que no habéis estado siguiendo esta noche las elecciones americanas no yo no la verdad yo lo he visto esta mañana a partir de las 7 pero eso es un lío eso es una cosa no sé muy lenta hay hay estados que es tan antiguo el sistema que dan hasta nueve días para contarlo se le tendrían que ir de un sitio a otro en mulo o algo el sistema el sistema muy antiguo lo que pasa que también es cierto que reconocer que se vota mucho no es lo mismo que aquí que vas con dos sobres y ya está el tema allí es bastante más complicado pues creo que habían dicho a ciento cincuenta millones de personas sí que han votado o algo así o sea haya gente son son mucho bueno desde el momento todo apuntaba que las elecciones podía ganar la stram la verdad que el tema iba bastante igualado pero pero vamos a ver porque eso es un lío ya y no me entero no me entero aquí como pantera y a toda velocidad y a toda velocidad podemos empezar el programa hoy con con el título del programa que es tram a toda a toda velocidad queréis que veamos el vídeo y luego seguimos lo que es curioso venga pues claudia póndose el vídeo y ya verán verán ustedes a tram a toda velocidad i'm really glad it's you let's go i'll be mr trump don't worry i won't mess up your hair step on it we'll lead ee 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 ti ee ee ¡Gracias, Mario! ¡Wow! ¡Holy! ¡Anytime, boss! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Es impresionante la velocidad que lleva! ¿Es Andretti el...? No. Andretti. Andretti. Mario, Mario Andretti. Mario Andretti, el que va a conocer. Madre mía, la cara del pobre Trump. Pero fíjate, de todas formas, ¿qué se hará en el pelo el tío de este hombre? Que después de ir totalmente despinado a esa velocidad, que tú fíjate, lo que hablábamos, tú fíjate, una simple mosca que tiene en la cara, el daño que tiene que hacerte, pero para el coche y se recoloca todo el pelo. Sí, sí, bueno, es increíble. Tiene un buen peluquero. Sin duda. La rata muerta, esa que lleva ahí, teñida. No, pero es alucinante el dar un paseo como... Bueno, lo del coche es una auténtica pasada. Hemos visto... En este va, va detrás, ¿no? Sí, 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 va detrás. Pero había otras fórmulas que van en paralelo al lado del otro y he visto yo en la televisión, por supuesto, no lo he visto nunca en directo, dar vueltas a periodistas o a público VIP y la cara es todo un poema. Pero claro, por supuesto, llevan protección ocular y un casco, o sea, o la pantalla, o por lo menos estos que van sin casco, para que se sepa que son ellos, que no son dobles, por eso digo yo que no, pero hombre, por lo menos unas gafas, unas gafas protectoras, porque un abejorro o una mosca en el ojo detrás no hubiera estado mal. Te hace daño, ¿eh? Yo te lo digo por la experiencia con la moto, que a lo mejor lleva la visera levantada y no va deprisa, vas a 60, a 70, y como te dé algo así, un mofletillo y tal, eso lleva gafas, te molesta, ¿eh? Es más, cuando vas con el casco, boyes los impactos del insecto, del abejorro, el público, ese llevaba casco también. Sí, 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 además cómo suena, cómo suena en... Yo en moto no voy, pero vamos, cuando voy en el quad, por ejemplo, las ramas también. A mí hace varios años, en el año 71, corriendo en la Fórmula 14-30, en el circuito del Jarama, yendo con el casco integral, se me metió dentro, en la bajada de Bugatti, se me metió una mosca avispa o lo que fuera, porque encima ibas en plena carrera, fue mortal. Gracias a Dios, sí, sí, lo levanté, salió y fuera. Sí, sí, porque es que otra cosa no podías hacer, antes de que fueras a parar, pero claro... No, 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 no paras ni yo, aunque tengas un beso dentro de los insectos. Los insectos son muy peligrosos, yo un día conduciendo, iba hacia Aranda, era verano, y llevaba un pantalón muy holgado, y yo entonces fumaba y fumaba en el coche, cosas que están mirando para prohibirlo ahora. Que prohíban, que prohíban cosas, a ver si hay algo que podamos hacer. Lo de fumar en el coche conduciendo, bueno, pues, iba conduciendo y de repente, noto como si me hubiera quemado, que a veces que se cae un poquito de cigarrillo incandescente, y me estaba quemando la cara interna del muslo por dentro. Ahí va. Pues, tío, si no, voy fumando. Voy fumando. Al momento, otra vez, seguí conduciendo tranquilamente. Una avispa o algo que te estaba... Una avispa de picotazos me pegó. Toma. Dentro del muslo. Pues que lo prohíban, que prohíban... Que prohíban a las avispas entrar en el coche y picarme cuando voy conduciendo. Claro, que lo prohíban, que lo prohíban. Eso es lo que te cae. Te cuentes, cada vez que hablamos aquí de algo, es que lo prohíban. Es, pues, vamos a prohibir, vamos a prohibir, y ahí se quedan, ahí se quedan, la gentecilla. Hablamos de algo muy importante, pero claro, andar en coche es más o menos fácil, acelerar un coche puede hacerlo todo el mundo, pero luego hay que pararlo. Ahí, ahí. Y eso ya es más complicado, el pararlo ya es más complicado. No, y si hay algo que ha evolucionado tremendamente en los coches, son los frenos. Son los frenos. Y tú nos quieres hoy hablar, José Miguel, de la historia de los frenos, de cómo empieza esto. Sí, he traído un vídeo, que lo vi así un poquito simpático, es así un poco resumidito y tal, de la historia de los frenos. ¿Quieres que veamos primero el vídeo y luego nos cuentas? Y luego hablamos un poquito de la evolución de los frenos a los que tenemos hoy en día, en los coches de serie. Actuales. Actuales, que tenemos. Pues entonces le pedimos a Claudia que nos ponga primero el vídeo de la historia de los frenos y luego después nos cuentas tú un poco la historia de los frenos, ¿vale? Vale. Pues Claudia, cuando quieras. La historia de los frenos. A finales del siglo XIX, el sistema de frenos de los automóviles consistía en un cable que, accionando el pedal del freno, bloqueaba la rueda para lograr la detención. El problema de ese sistema era que el conductor debía tener muchísima fuerza para lograr parar el auto, cosa que no siempre lograba con éxito. Además, solo se usaba el freno de atrás porque se pensaba que si un auto tenía frenos en su parte delantera al momento de la detención, volcaría. En esos años se presentaron los primeros accidentes de tránsito de la historia. La mañana del 30 de mayo de 1896, en la ciudad de New York, Henry Wells, hombre de negocios de Nueva York, atropelló a Evelyn Thomas, quien conducía una bicicleta. La mujer no sufrió lesiones graves, salvo algunas heridas leves, gracias a la poca velocidad de los vehículos de entonces. Quien la pasó peor fue el señor Wells, que fue apresado días después, cuando la policía descubrió que aquel monstruo metálico y desconocido no se conducía solo. La primera víctima fatal se produjo ese mismo año, pero en Londres. Bridget Driscoll, de 45 años, quien caminaba por las calles de Londres cuando fue sorprendida por Arthur James Edsel, manejando un auto de la Anglo-French Car Company en una demostración para Alice Standing. Aunque Edsel alegó que solo iba a 6 kilómetros y medio por hora, Alice dijo que el conductor había modificado el motor de su vehículo para que éste corriera como una bola de fuego. De todas maneras, ambos puestos los sostenta Mary Ward, quien en 1869 fue aplastada por un auto a vapor experimental que sus primos se encontraban diseñando. A partir de los años 50, el sistema de frenos cambió para dar paso al servofreno o buster, un mecanismo que funcionaba aprovechando el vacío del motor, inyectando presión a un sistema hidráulico a través de mangueras, que a su vez accionaban las pastillas de los discos de los frenos de los vehículos. Ahora sí que el conductor no tenía que usar su fuerza para frenar el automóvil, gracias a la fuerza hidráulica. En 1965, Volvo añadió una válvula limitadora de presión y en 1963, Mercedes comenzó a instalar sistemas de frenos con tres circuitos. En la carrera por disipar mejor el calor, en 1966, Porsche lanzó el disco autoventilado. En 1985 comenzó a ofrecerse el ABS en lo que fueron los inicios de la aplicación de la electrónica a los sistemas de frenado. Abierto ya el camino, la llegada de más sistemas electrónicos a los frenos fue cuestión de tiempo. En 1986 llegó el control de tracción ASD y ASR que funciona en conexión con el ABS. En 1994, el ESP. En 1996 y posteriormente, la asistencia a la frenada. Hoy en día, la tecnología le brinda a los vehículos modernos frenos más efectivos y confiables. Aún así, los conductores no le prestan la atención que deberían al mantenimiento periódico de los frenos y su desgaste natural puede ocasionar que fallen cuando más se los necesita. ¿Cómo ha evolucionado todo? ¿Vosotros os acordáis? La majerilla, ¿verdad? ¿Vosotros os acordáis? Seguro que sí que os acordáis, claro. Claro, porque ahora, ¿qué coche no lleva discos? Pero hace años, todos hemos conducido coches sin disco. Y acuérdate que estabas parado en un semáforo al sí cuesta abajo y estabas tan feliz y de repente, ¡pum! Estabías de darle atrás porque se te había ido cayendo. No, no, porque además sí que frenabas a base de gemelo, a base de empujar el freno. El freno, te agarrabas haciendo fuerza, te agarrabas al volante y tirabas fuerte. Y sin servofreno. No, no, claro. Cuando estaba en la escuela de automóviles y me tocaba servicio, teníamos un coche de servicio, era un Land Rover largo, el 109, de 1960 y tanto, 60 y poco, los calentadores, para arrancarlo por la mañana, me levantaba a las 5 de la mañana, que tenía para las cocheras, para que hicieran las rutas, había por los mandos y a por la gente, vamos, que trabajaba en la escuela. El calentador era mano, pero claro, yo cuando bajaba de mi coche, yo tenía un R5, un GTL del año 84, porque tenía freno de disco delantero, fue ese cómodo y fácil de llevar. O sea, cuando cogía esa reliquia, sin dirección asistida, sin servofreno. Yo creo que el R5 probablemente tampoco tuviera dirección asistida. No, no la tenía. Es que no pesaba. No pesaba, nada. Bueno, luego tuvo un KDGSI del 89, me costó una pasta y tampoco la llevaba. Sí, pero hay que decir que es la dirección asistida. Sí, sí, sí. Madre mía. Y claro, por supuesto, lo que vamos a hablar ahora de la evolución de los frenos, esto ha sido como un pequeño... Un adelanto, ¿no? Una historia así entretenidita y tal. Un poco para ponernos un poco en ambiente. Del primero, gracias a la primera máquina a vapor en 1860, ya lo que ha dicho que atropelló a la prima en el garaje allí y la atropelló. Y bueno, y hasta el día de hoy que tenemos los sistemas de antibloqueo ABS, que ya lo tienen todo el recorso, que es obligatorio. Pero, ¿cómo empezó el invento? Pues es de lo que vamos a hablar un poquito ahora, si te parece bien. De acuerdo, por supuesto. Y bueno, pues el sistema de freos, de frenos ABS. Ya en 1928, un alemán, Carwessel, había obtenido una patente sobre cómo regular la fuerza de frenada para automóviles. Lo que pasa es que este diseño solo lo tenía sobre el papel. O sea, no era efectivo porque la tecnología entonces no... La imaginación él ya lo tenía. Lo que no podía era desarrollarlo. Desarrollarlo. Entonces, ya años después, en 1941, en la Segunda Guerra Mundial, se probó un regulador antibloqueo, pero solo se lograron éxitos modestos. El sistema necesitaba sensores para medir las velocidades de cada rueda delantera y una unidad de control que registrase y comparase los datos medidos por los sensores y corregir la presión excesiva de la frenada para el bloqueo. En el momento en que la rueda pueda bloquearse, los sensores funcionan desde... Bueno, desde 1952 ya, este sistema ya se empezó a usar en aeronaves, en los aviones. Sí, porque aterrizar y bloquear las ruedas... Claro, era peligroso. Hasta entonces, fíjate si habían hecho miles y cientos o millones de aterrizajes. Coño, mira el puente aéreo de la historia. Bueno, el primer puente aéreo así militar fue el paso del Estrecho en la Guerra Civil Española, el 36. Pero luego, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando bloquearon los rusos, que no se ha debido a Berlín, hicieron... Los rusos ya no los dejaban mandar cosas. Hicieron un puente aéreo. Fue el primer puente aéreo importante para suministrar Berlín de alimentos y de comida. Entonces, bueno, pues ya en 1952 el sistema para aeronaves y en 1954, dos años más, fue para trenes. ¿Qué pasa? Que para los vehículos, para los coches, era más complicado, ya que tenía que registrar desaceleraciones y aceleraciones en las ruedas, en las curvas, en terrenos difíciles, incluso con altísimas temperaturas y mucha suciedad. Porque, recordemos, el avión solo va a frenar en recto. Sí, siempre. Cuando desciende en la pista, una pista buena, en recto. Los aviones, cada vez que aterrizan o despegan, hay que hacer un chequeo, una revisión siempre. El coche no puede estar, cada vez que llegas al destino, metiéndole en un elevador. Y el tren va sobre unos raíles. O sea, que era mucho más complicado hacerle las revisiones y todo eso. Bueno, pues entonces, en 1967, ya Mercedes, junto con Bosch y una compañía, un negociado que tiene Bosch que se llama Telix, dieron con una solución. Pastillas de velocidad sin contacto. Ya la tecnología, ya estamos en 1967. Pastillas de velocidad sin contacto, que lo es. Sí, sí, ahora te lo explican. Mira, dice, las pastillas de velocidad sin contacto que operasen según el principio de inducción. ¿Sabes? Entonces, las señales que emitían eran elevadas por la unidad electrónica que controla la presión de los frenos mediante las válvulas selenoides. Solenoides, perdón. Pero en esta época la electrónica no estaba muy evolucionada. Recordemos que en 1967 todavía no había llegado el hombre a la luna. Ya se estaba preparando. Sí, quedaban dos años. Quedaban dos años hasta el 69. Pero bueno, el tema de las computadoras y la electrónica eran ahora mismo un teléfono móvil sin la generación. Tiene más capacidad que el módulo lunar, el ordenador. Sí, sí. Pues imagínate entonces. Bueno, pues siguen las investigaciones. Ya van por el buen camino. Ya tienen las válvulas solenoides, ya tienen las centralitas, pero claro, muy grandes. Entonces, siguen las investigaciones y en diciembre de 1970, Boch, junto con Mercedes, ya presentan un sistema para camiones. Entre el 70 y el 73, cuando están haciendo las pruebas y ya son los ABS de primera generación. Que, por cierto, tenemos un vídeo, lo que pasa es que es en inglés, pero bueno, para ver cómo funcionaba. Podemos comprobar, como vieron, es un tráiler que va cargado, una carga, entra en una pista deslizante. Bueno, vamos a verlo y luego... Vemos y luego seguimos hablando con el del ABS. Estamos hablando de que este vídeo representa unas pruebas que se hicieron en el año 1970. Sí, entre el 70 y el 73, que es la primera generación que se hizo para camiones del ABS. Pero aquí ya se ve perfectamente cómo trabaja, cómo tracciona los vehículos. Es un tráiler y un autobús en pista helada. Vamos a verlo. Vamos a verlo y luego seguimos. Para el driver, el anti-lock braking system unveiled in 1978 was primarily a milestone in active safety, maintaining full control over the car's steering even under emergency braking. Because the wheels do not lock, only vastly experienced drivers were able to achieve this before ABS was introduced 40 years ago. Now the vehicle itself performed the intricate work of controlling braking, an absolute sensation at the time. Even during emergency braking, the driver still had an opportunity to deliberately avoid other road users and obstacles, and prevent possible accidents. The origins of ABS go right back to the early 1950s. In 1953, Hans Scherenberg, then design chief at Mercedes-Benz, applied for a patent on a system to stop a vehicle's wheels locking under braking. Although similar solutions had already existed in aviation, anti-skid, and on the railways, nor anti-slip protection. Since the 1950s, the car was a particularly complex system as it had to contend with a wide variety of road surfaces. For example, the ABS sensors needed to register the rotational deceleration and acceleration of the wheels without error, including when cornering, on irregular surfaces, and in very dirty conditions. It took many years of intensive knowledge exchange between the in-house R&D team and partners in industry for the basic idea of series production ready ABS to take shape. In 1963, the advanced development department at Demla-Benz AG adopted a new approach to developing in-house components for an electronic hydraulic braking control system. In 1966, the company started collaborating with the Heidelberg electronic specialist Teldix, which was later taken over by Bosch. The result premiered in 1970, when Hans Scherenberg, now development chief at Demla-Benz, presented the Mercedes-Benz Teldix anti-block system to the media at the test track in Unser-Turkey. The presentation delivered the proof that the system worked. The ABS anti-lock braking system developed to production standard was unveiled in August 1978. As early as 1981, ABS was offered for compressed air brakes, a joint development with Wabco. ABS has been standard equipment on all touring coaches of the brand since 1987 and on all trucks of the brand since 1991. This channel Old Benz. Thank you for your attention. Do not forget to subscribe. Well, well, I suppose that everyone will have understood. You know what you said, Jose Miguel, here, what you find, you know, it's really very illustrative. But as soon as we explain, we see clearly the cases in which it was without ABS and in which it was with ABS. Fíjate, it's the last one that we've seen from the autocar, that it was one wheeled by hielo and another wheeled by asphalt. How is it going to be the autocar, that it would be impressive, that it would be an impression, that it would be an experience. And then, the second one, how it went perfectly, it would be a frena. And we wanted to make a comment, and we wanted to make a comment, that we were making out of the microphone. And it's that we have to know, we have to acostumbrate to, one of the advantages that it has the ABS is that when you brake, you can go perfectly. No you have to go in the rectum and move the steering wheel, but you can go perfectly and go, and for that is the ABS. Yes. This ABS of first generation, the centralita that has the sensors of the ABS, the that decides the pressure on the wheel of the steering wheel, estaba calculando 20 veces por segundo los ABS de ahora lo multiplican eso que llega casi a 100 coches de última generación lo multiplica por 5 lo del año 70 lo de los años 70 lo multiplica por 5 más listo el recalcular 100 veces por segundo es una locura son milésimas exactamente ha llegado a tal punto la tecnología hemos avanzado tanto en estos sistemas que un ABS de los años 70 que decir ya los ABS se puede decir que empezaron en los años 80 porque Mercedes junto con Bosch en agosto de 1978 ya tenía el de segunda generación pues este ABS lo empezaron a montar de serie pero opcional al principio que varía 2300 y pico marcos alemanes en la serie S que como todos sabemos es la tope de gama de Mercedes-Benz o sea los coches caros luego enseguida ya fueron a la serie E que está un poquito por debajo esos siguen siendo coches muy caros que ya fue a partir de 1980 o por ahí y concretamente en 1984 ya empezó a meter a toda la gama podías pedir ABS yo tuve un Mercedes siete años de 1987 y ya iba gasolina sin plomo sin plomo y llevaba ABS yo te puedo decir que dentro de mi mundo de la competición en los años 70 yo empecé en el 70 a correr la copa Renault 8TS los coches no llevaban ABS y claro ahí veías frenadas brutales y le atizabas al de delante porque te bloqueaban las ruedas influye mucho también la calidad de los frenos que lleves y la temperatura con la que estén trabajando para eso yo quiero dedicar ahora un instante simplemente el recuerdo cariñosísimo a dos grandísimos personajes dos grandísimos amigos y profesionales de los frenos en España en la competición estos son Arturo que todo el mundo de que ha vivido aquella época lo conocía Arturo que trabajaba con Necto y Juanito que trabajaba con Ferodo de hecho de quien estaba Juanito el de Ferodo y tal y estaban en todos los rallies en todas las carreras de circuito de todo presentes y te ayudaban y te aconsejaban esto y lo otro todo todo sobre los frenos Dios los tenga en su gloria pues una cosita más a partir de 2004 por ahí en Europa todos los vehículos tienen que montar obligatoriamente sistema ABS a mi me parece un invento fabuloso y luego y volvemos y en la moto te pueden imaginar cómo se nota la mía tiene ABS ya salen ya montan ABS hasta motos de 125 ya montan ABS en todos los cursos que quedamos nosotros en el circuito de Bertimuel una de las pruebas que repetimos mucho con cada alumno hasta que se le quede completamente grabado es la frenada extrema tenemos una pista de suelo deslizante y ahí el alumno va conduciendo el monitor va al lado y le dice acelera y no dejes de acelerar hasta que yo te diga frena bueno normalmente en todos los casos antes de que yo diga frena ya está frenando el alumno porque nunca ha vivido esa situación de apurar la frenada y si ve que no puede evitar el llevarse el cono por delante tiene que girar y buscar escapatoria eso es muy difícil de hacer ver a cualquier conductor normal por eso hay tantos accidentes por alcances en el kilómetro tal alcances de coche y no es que no se mantenga la línea o la distancia de seguridad es que simplemente no se sabe frenar porque nunca se ha practicado antes una de las cosas Ezequiel que vemos cuando la gente no ha usado nunca no ha llegado a sentir lo que se siente en el pedal cuando se siente en el pedal con un coche de ABS es importante la vibración se sube para arriba si hay gente que nunca ha tenido que hacer una frenada de emergencia no está capacitado para ello entonces en cuanto ve que eso empieza a temblar se asusta aparte de la tensión del momento que lleva por cualquier circunstancia un niño en la carretera un animal otro coche el coche que ves que va a darle claro el conductor tiene que estar adiestrado para esas situaciones entonces si no lo estás no sabes cómo reacciona el coche menos sabes reaccionar tú porque es un imprevisto que tenga que buena labor que buena labor y que importante es un circuito como el de el de Jaime el de Berzimuel para poder experimentar que efectivamente cuando tú vayas a pisar en una frenada extrema y te salte el ABS que no te asustes porque es algo que ya has conocido que ya has conocido y aunque lo hagas una vez ya no te sorprende como la primera vez que pisas porque en ocasiones el ABS te entra en funcionamiento a lo mejor bajando un garaje yo tenía un garaje y con el coche que tenía antes bajabas y en la curva pisabas el freno y te saltaba el ABS porque a lo mejor ibas a 10 porque le ha dado una curva porque iba a empezar a patenar el vehículo claro pero él debía de pensar que eso era muy inclinado y no sé qué y saltaba los valores de la rueda lo detectan una cosa que hacemos también en el circuito como tenemos las pistas de 4x4 y es el inconveniente que yo veo que el ABS no lo puedes desconectar porque está prohibido pero para vehículos 4x4 debería de tener una tecla un sistema para poder desactivarlo ¿por qué? porque nosotros cuando el coche va a frenar con el ABS lo que hace es intentar que no patine muchas veces con el taco lo que queremos es clavarnos en el terreno frenar el coche y que no y se pare claro que al bloquear la rueda se queda clavada claro que clave que se queda 4x4 la velocidad es nada cero son dos kilómetros por hora yo conozco gente pues claro ha tocado centralita está totalmente prohibido pero lo hacen porque tienen vehículos para hacer 4x4 extremo y una tecla le dan pum sale en el cuadro a veces pero claro tienes que estar engañando a la centralita porque si tú anulas el ABS te va a dar error en el coche aparte es falta grave como se te encienda la luz del ABS en la ITV a mí me han tirado este año por eso porque se me había fundido la bombilla luego me la han puesto nueva y ya está en uno de los coches que tengo otra cosa que va con el ABS con la centralita del sensor del ABS es para el ESP y el ASR ahora de todas formas que coges un coche y empiezas a ver todas las siglas y te dices madre mía que no me tengo lo malo es que cuando te las aprendes aprendes alguna por ejemplo el ESP es el sistema de estabilidad del coche el sistema de duración luego está el ASR que es el control de deslizamiento en aceleración por ejemplo cuando vas a acelerar en una puesta vas a salir del garaje el coche patina cuando entran los coches que vienen provistos del sistema ASR lo que hacen a través del módulo del ABS es de nano la rueda que está derrapando para que pueda arrancar ya verán ustedes luego lo que es un coche de verdad vamos a hablar de un coche español dentro de un ratito no tenemos otros temas pero se lo que adelantar porque yo estoy loco por verlo le vamos a hablar dentro de un ratito de un coche de un coche español se llama Carmen y tiene más de mil caballos luego se lo contaremos pero vamos a seguir os parece que pasemos a la prueba del Opel que habéis hecho este queréis no hemos dejado nada pendiente la esencia del ABS ya lo hemos comentado no vamos a entrar como funciona y eso porque es una cosa de ingeniería eso ya es para masterclass hay que saber que cuando frenes con ABS muy fuerte si ves que te la vas a dar sigue frenando no te asustes y gira el volante porque vibra tiembla el pedal que es lo que tiene que hacer y si te vienes a hacer un curso te enseñaremos a frenar todavía más frenando y pisando el embrague al mismo tiempo y eso suena raro pero es que no es que un motor que si se trata de una frenada brutal tremenda de detener el coche embrague a fondo y freno a fondo exacto porque porque si frenas sin pisar el embrague al freno le das dos trabajos uno detene el coche dos cala el motor y como cales el motor y como cales el motor te quedas más tirado que la abuelita y entonces bueno pues eso son prácticas que hay que hacer en un circuito y no en la calle luego fuera de cámara os cuento cuando me quedé sin frenos bajando una furgoneta cargada hasta arriba el puerto desde Peñaperros voy de Peñaperros me quedé sin frenos con una furgoneta cargada a tupe y me viene hasta Madrid sin frenos de Peñaperros de Peñaperros no es nada pero de Peñaperros en su día era la leche bueno vemos lo del Opel pues vamos a ver la prueba del Opel Grand Lans nos dura un ratito y luego lo comentamos parece cuando quieras Claudia bueno pues aquí estamos con este Opel Grand Lans híbrido de 300 caballos y bueno mis sensaciones son es un coche muy suave en la conducción es muy intuitivo las marchas son son relativamente cómodas no es nada brusco el espacio interior es bastante bastante grande y la verdad que sí las sensaciones de conducción son muy agradables en este en este coche por lo poquito que voy con él de momento muy bien me está gustando bastante bueno en este Opel Grand Lans llevo una caja de cambios de 8 velocidades y tenemos una posición de reducción que lo que hace que es cuando yo levanto el acelerador el coche lo que hace es la recarga batería hace la opción de recargar batería lo podemos ver en el indicador del cuadro de mandos elegible todo muy a la vista tenemos un indicador de 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 revoluciones y de energía que vamos recuperando en el coche tenemos el velocímetro en la pantalla central tenemos un indicador de velocidad automático lector de señales el depósito de la gasolina y el tipo de conducción que llevamos en este momento en este caso estamos conduciendo en el tipo híbrido opel gran lan como indicativo significativo tenemos la etiqueta cero de emisiones como podemos observar y bueno pues hoy en día esto es una gran ventaja para las grandes ciudades que bueno llevamos solamente un indicador 3,3 en el modo híbrido de consumo que es una es una gran marca que ya traeríamos otro coche y aquí viene Fernando con otro completamente diferente va Fernando buenas y además te veo que traes un opel y muy ecológico porque veo que es cero emisiones híbrido también pues veo que traes un opel híbrido 4 que supongo que significa que es tracción a las 4 ruedas correcto gasolina y enchufable correcto este es el opel gran lan x y esta es la versión de 300 caballos 300 caballos tenemos aquí debajo sí señor a ver que tenemos aquí pues mira aquí tenemos un motor de gasolina de 4 cilindros 1.6 litros con turbo 16 válvulas por supuesto que da 200 caballos de potencia en modo gasolina luego efectivamente la potencia conjunta del coche llega a los 300 caballos porque llevamos motor eléctrico trasero y motor eléctrico delantero que si mueven el coche por sí mismo el coche puede hacer cerca de 50 kilómetros totalmente en modo eléctrico y lo que nos ayuda también con la hibridación es a bajar los consumos bien y más o menos en que bueno yo lo he podido comprobar porque está probando esta unidad y y es sacar un consumo espectacular de 3.3 3.3 a los 100 si señor en autopista si haciendo un recorrido un poquito variado en carretera nacional y en autopista autovía autovía bueno de línea veo que es una línea bastante conseguida y bueno ahora que están tan de moda todos los SUV se me antoja bastante elegante este Opel la verdad es que tiene una línea muy bonita muy bonita a nivel estético ya se puede apreciar es muy bonito bien José ya veo ya veo lo que tenemos aquí es para acá una toma doméstica para enchufar y cargar el coche en casa en un enchufe doméstico nosotros lo hemos cargado y claro no te levantas a las 4 de la mañana a ver si está cargado pero vamos lo hemos dejado por la noche cargando a la mañana siguiente estaba el coche para circular con él en modo eléctrico perfectamente cargado una cosa que sí te voy a decir es que al ser este coche esta unidad híbrida respecto a sus hermanos de gama que no son híbridos enchufables perdemos el acceso que teníamos debajo del lógicamente por las baterías que llevan aquí debajo pero vamos aún así el maletero como puedes ver bastante aceptable muy aceptable y si ya abatimos los asientos ganamos el triple en capacidad al rojo al rojo todo al rojo todo al rojo como en el casino muy bien un detalle que tenemos en este vehículo en concreto es que lleva dos depósitos no dos depósitos sino dos bocas para cargar combustible este obviamente es para la gasolina para la gasolina usa el coche y en el otro lado tenemos para meter su correspondiente cargador para la red eléctrica muy bien la capacidad interior como puedo ver te veo bastante bastante amplio y como su buen nombre me indica es un gran de grande un gran coche la verdad veo para un metro ochenta y tantos de altura te queda ningún tipo de problema te queda más de un palmo para tocar el techo el espacio entre piernas se puede apreciar que es perfecto y muy bien la verdad que es muy bien materiales de tapicería veo muy buena terminación buena terminación bien resueltos calidad de acabados dentro de la de la media bueno ya lo he comentado antes pero lo vuelvo a resaltar el cuadro de instrumentación del coche es muy muy legible es perfectamente entendible todo todo muy bien muy a la vista y dentro de su simplicidad tenemos todo lo que necesitamos para para leer todo tipo de datos otra cosa a resaltar y esto sí que lo quiero decir alto y claro es que han tenido el detalle porque no todas las marcas lo hacen hoy en día de tener en cada asiento los correspondientes asileros que como digo hoy en día muchas marcas no lo tienen en cuenta y además una cosa que a ti Jaime te va a gustar mucho es la regulación de altura de los cinturones de seguridad tienes aquí para regular la altura en el cinturón de seguridad que eso es un gran detalle que deberían de tener todas las marcas pues bien ya hemos visto de lo que es capaz este coche en carretera ahora como buen sub vamos a a intentar probarlo por pistas forestales y por caminos de tierra vamos a ver vamos a ver Bueno, pues oye, una bonita prueba. Ahora hablaremos de la prueba, pero antes nos hacen un comentario sobre lo que hemos comentado del ABS, de frenar a tope y pisar el embrague a tope. Y nos pregunta Manuel, dice, pero si pisas el embrague, ¿no se lanza el coche? Hombre, si pisas el embrague y no tocas el freno, el coche se lanza, claro, pero hemos dicho que es frenar a fondo y al mismo tiempo pisar el embrague con el pie izquierdo hasta que el coche se detenga. Cuando se detiene, bien antes de una colisión que puedas darle o bien cuando lo has esquivado, cuando se detiene el coche con los dos pedales pisados a fondo, el motor sigue en marcha. Y eso te permite, si es una circunstancia X, el meter primera y arrancar inmediatamente, o meter marcha atrás y quitarte del medio. Si no pisas el embrague, el motor se ha calado, entonces tienes que arrancar, volver a tal, y esos segundos o centésimas de segundos pueden ser importantes para salvar la vida. Y piensa que frenar sin embrague hasta detener el coche, frenas más rápido que si el motor sigue empujando mientras vas frenando. No es para hacerlo en los semáforos, evidentemente. Uno de los motivos, y es casi el más importante, por el que hay que pisar el embrague cuando haces, estamos hablando de una frenada de emergencia. Para detener el coche lo antes posible. Mira, ¿por qué hay que pisar el embrague? Simplemente el coche tiene una aceleración máxima. Entonces, el ABS está diseñado para que el coche esté frenando en todo momento la máxima presión de frenado soportable sin bloquear las ruedas. Entonces, si no pisas el embrague, cuando estés para hacer la esquiva, el coche si se te ha calado, no tienes dirección asistida y no tienes servofreno. O sea, el ABS ha dejado de funcionar. Claro. El motor ha parado porque lo has calado en la frenada. Entonces, por eso tiene que estar el motor en marcha. Pues espero que te hayamos contestado. Claro, en un coche. Vamos a ver, los coches automáticos, evidentemente, no tienen embrague, no se va a calar nunca. Entonces, seguiríamos con el embrague pisado y al girar el freno. El freno, perdón, porque claro, estamos hablando de un coche automático que no lleva embrague. Es para mantener siempre que tengamos la dirección. Si el coche está parado, se ha calado, no tenemos la dirección asistida, no podríamos hacer el giro. Pisa el embrague a fondo y el freno a fondo. Seguimos. La prueba está. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Y si no, hacer un cursillo, a ver, Cimuel, con el Correcaminos, que sabes tú un montón. La prueba, ¿qué tal? Me ha hecho también un comentario sobre la prueba, ahora paso. ¿Pero qué os pareció el coche? ¿Qué tal? A mí me ha encantado. La señal que hacemos al final está ahí detrás. Esa rueda que veis por ahí es de López. Hombre, es un coche que, sobre todo, consume muy poco, tiene una excelente estabilidad, buena respuesta, aunque sea automático y tal, porque tiene modo Sport, modo híbrido, modo 4x4. ¿Qué más le puedes pedir? Pues un interior confortable, agradable, silencioso, lo tiene. A mí lo que me gusta es el modo Sport cuando metemos a fondo la aceleración. Eso es lo que me reacciona. Claro, son 300 caballos. Son 300 caballos, ahí sí, ahí ya, entre los motores eléctricos. Él lleva un motor gasolina 1600 turbo, que va muy bien, anda bastante. El coche pesa, pero en combinación, 300 caballos, 0 a 100, en poco más de 6 segundos. O sea, que, a verdad, sale muy bien. ¿Y qué pregunta nos ha hecho? No, nos preguntan, que lo ven así por las imágenes y tal. Los pilotos traseros los veo un poco rompibles cuando lo deja estacionado o aparcado o hasta esto aparcando. Pues, no, mira, lo tienes ahí detrás y ves que los pilotos traseros están a casi un metro de altura con respecto al suelo. Lo primero que, aparcando y tal, te dan es en el parachoques. Oye, me estoy dando cuenta de que hay pocos estudios de radio que permitan estar hablando de un coche con el coche en la puerta. Es que lo que no hagan los de este radio no es la final. Es que Jaime ya saben que los miércoles por la mañana tiene un malo permanente. El coche que hay ahí, siempre aparca la puerta. Sí, siempre aparca la puerta, es verdad. Bueno, pues esa es la respuesta, que están muy elevados los pilotos. Y nos comentan de 300 caballos, que vaya bestia, hombre, una aceleración de 0 a 100 en 6, 6, 5. 6 y poco, 6 y poco. Creo que la marca decía 6,1. Yo le pise solo en carretera, no hice ninguna aceleración. Porque, bueno, no es necesario. Pero en un adelantamiento en carretera lo puse en modo sport para ver cómo te sorprende eso. Claro, porque va a ser modo eléctrico, que vas todo muy suave. 300 caballos, la verdad es que son muchos caballos. Pues, joder, mira cuál es. Consejos de la Dirección General de Tráfico para otoño. Fundamentalmente con el tema de las luces, que es importante. A ver, el consejo nos da la Dirección General de Tráfico. Bien, pues, bueno, como hemos cambiado ahora la hora, ahora tenemos menos luz. La DGT aconseja. Nosotros no hemos cambiado, no la han cambiado. No la han cambiado. La DGT aconseja a los conductores que no dispongan de luz LCD. La luz LCD es la luz diurna que llevan los coches modernos. Que llevemos las luces de cruce encendidas. Siempre. Tanto sea de día como de noche, como lo que sea. Pues, y ahora no lo dicen por qué. Ya que en otoño las horas de la luz se reducen y, por lo tanto, circulamos más horas con menos visibilidad. Según, han hecho unos estudios, según diversos estudios realizados, un vehículo con las luces puestas es percibido a una distancia de unos 240 metros. Y el que no la lleva es a menos de 120. También depende de los colores. Eso te voy a decir, el tema de los colores es muy importante también. Yo ayer con la niebla venía de Boceguillas y me crucé. Yo venía, yo desde que salgo de Casanamo a subirme en el coche, pongo las luces. Había neblina y el agua que había llegado por la zona. Pues, salgo para coger la carretera hacia Boceguillas y venía un coche color gris con la niebla a 50 o 60 metros. Lo vi de casualidad. Perfectamente camuflado. Sí, sí, le di las largas, pero no se enteró. Me hizo así como diciendo adiós. Sí, te saludo. Pues bien. Si las luces... Aparte, una cosa muy importante con las luces que muchas veces no se tiene en cuenta. Que no es tanto lo que tú veas, sino para que te vean a ti. Lo hemos hablado en motos, lo hemos hablado en bicicletas y, por supuesto, lo hablamos también en coches. Que no es solamente lo que veas tú, sino también que te vean a ti, que es muy importante. Pues fíjate, con las luces encendidas, un vehículo oscuro, ya lo que hablamos, de colores, sería visto 170 metros antes de circular con las luces puestas a no llevarlas. O sea, si tú tienes una visibilidad del coche de 50 o 60 metros con las luces puestas, lo verías ya a 200 y pico metros o 300 metros. Oye, esa es mi con las luces. Tiempo de sobra para quedarte parado, esperar a que pase, o si ves que tienes tiempo suficiente para... Y bueno, y esto ya, no lo ves a la gente, esto lo digo yo. Esto es mío, esto es mío. Esto ya lo digo yo. Ahora en otoño, que está la caída de las hojas, yo que vengo de mi casa, estos 10 kilómetros entre la carretera... Me lo están comentando aquí, es decir, las zonas húmedas con hojas. Ahí está, son las carreteras, son las zonas dos cosas, o incluso aquí ahora, cuando he llegado al rasero en Riaza, está lleno de hojas. Pero voy a tener que poner a ti un micrófono de esto de solapa. Sí, a ver si es verdad que estira ya, me pones uno que estoy con el cuello aquí. Le molesta el micrófono. Pues correcto, pues mira, para que lo sepáis, las hojas sueltas, estas que tenemos ahora, y que están con el rocío y con la humedad, son tan deslizantes como el hielo. Encima hay auténticas montañas de hojas que pierdes el control totalmente. Vas a girar y puedes tener un susto. Cuidadito, cuidadito. No tiene razón el que lo haya dicho por aquí. La precaución, pues Luis Manuel Zorrilla nos lo ha comentado. Seguimos, ya saben, las luces y precaución, sobre todo en todo tiempo precaución con el coche. Pero ahora que estamos con lluvias, con una visibilidad más reducida, pues mucho cuidado. Bueno, ha llegado el momento, ha llegado el momento que yo estoy loco por verlo, que es ver un coche español. Ahora nos contáis qué coche es. Un coche español, un superdeportivo español, con más de mil caballos y además eléctrico. Sí. ¿Qué bicho es? ¿Qué cosa es esa? No, hombre, pues te parece que lo veamos y luego comentamos un poquito. Venga, ha hecho. Vamos a ver a Carmen. Tenemos, es un minutito y medio más o menos lo que vamos a poder disfrutar de este cacharro y dura eso, un minuto y pico. Además que son unas imágenes muy bonitas circulando por Madrid, de este coche que circuló, creo que fue este verano pasado, cuando salió del Salón de Ginebra, el primer prototipo este. Luego hablaremos de precios y tal. Yo ya me he encargado uno, eso sí quiero adelantarlo, que yo ya me he encargado uno. Venga, vamos a verlo. Gracias. 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 espano suiza siempre fue que uno de los coches más codiciados en Europa desde hace años y no eran nada baratos, era para millonarios de los años 20 aquí en Europa, incluso en América. Son cotizadísimos. De las características del coche. Vamos a contarlo porque estamos hablando... No, no, que es que Hispano Suiza es la marca de este coche, el modelo Carmen. Este viene de un modelo anterior, viene... Han intentado imitar a un modelo de los años 30 o 40, que es una auténtica pasada. No me ha dado tiempo a traerlo, porque vamos, solo con este, y hemos tenido que hacer el montaje ahora esta mañana rápidamente, pero eso no nos ha dado tiempo ni a ponerle un poquito de música. Hemos recortado el vídeo porque es más grande, ha circulado ya por Barcelona... Sí, de todas formas, hemos estado viendo otro vídeo en el que se oye el motor, estamos hablando que es un coche eléctrico y cuando se acelera bien, con puerta como Dios manda, suena a un avión, suena a una turbina de avión silva. Es una maravilla. Este, no olvidemos, el diseño ya es el definitivo, el coche va a ser así. Todavía están dándole algunos retoques internos, sobre todo para los afortunados 19 propietarios, es un coche de edición limitada, solo van a ser 19 unidades, que por supuesto parten de un millón y medio de euros, luego están súper personalizados, hasta los asientos, todo. Lo más importante de este coche, vamos, uno de los temas más importantes de este coche, es que el 78% de las piezas que tiene y de tal, son fabricadas en nuestro país. Materiales de todo el mundo, de lo que sea, pero fabricados aquí. Están en Barcelona, concretamente en Montmeló, y la ingeniería de los motores eléctricos está asociado con una de las empresas que lleva la Fórmula E, que lleva Alejandro Agag. Entonces, hispano-suiza, todo el coche está hecho en aluminio y fibra de carbón. Bueno, luego por dentro de los asientos son de tal, son unos buckets, son los mismos que lleva Bugatti, si no, el mismo fabricante que les hace a Bugatti, a Supercoches, a Coen Senging, con un millón y medio de euros, algún detallito tiene que tener, claro. Pero es que lo vale. Oye, una cosa, una cosa, no, claro, si la mayoría de las cosas valerlo, lo vale, claro, lo que pasa es que no, a uno de esas costuras. Mira, es un coche súper ligero. Una pregunta que te iba a hacer, que sí es importante, es que estamos ya sin tiempo y nos queda todavía volver los recuerdos. Una cosa importante, y estamos hablando de un coche eléctrico. Sí. Que supera los mil caballos. Mil diecinueve caballos. Me estás comentando, me estabas comentando antes, fuera de programa, que este coche tiene una autonomía de cuatrocientos y pico kilómetros y sobre todo la recarga, que la recarga es especial. ¿Cómo la recarga? Sí, pues mira, este ahora mismo tiene una batería, este es prototipo, de ochenta kilovatios hora. Para la producción en serie ya se está pensando en una de ciento cinco kilovatios. La autonomía que ahora están diciendo los hispanos suizas es cerca de cuatrocientos kilómetros, la autonomía que tiene. Luego, con un supercargador, este coche se podría cargar en menos de treinta minutos el ochenta por ciento. Estando en el treinta, o sea, un cincuenta por ciento de la carga entre el treinta y el ochenta sería el menos de treinta minutos. Bueno, joder, está bien. Supercargador. Sí, sí. Tipo profesional, ¿no? El enchufe de cocina que no hemos utilizado para... Este coche lo está poniendo a punto un amigo tuyo, o un antiguo compañero... Compañero de carreras. De carreras. Que es Pérez Sala. Luis Pérez Sala. Luis Pérez Sala es el que está poniendo a punto el coche, de tarado, de amortiguación, de suspensiones. Él, en una entrevista que, bueno, te lo he pasado y ya lo verás, o todavía lo desarrollamos que vamos un poco mal de tiempo hoy. Vamos fastidios. Pero no quiere ser un superdeportivo para batir récord como el otro día el Seed y este primo, que eso es un coche utilizable para el día a día, el supermillonario que lo pueda tener. Otra cosa, hay un contrato, por contrato del coche, que no lo puedes vender en menos de tres años, ante especulación. Luego, Hispano Suiza, elige al cliente. Ya hay, solo va a haber 19 vehículos de momento, de este Carmen, y son seleccionados. Bueno, si yo veo que... Tienen ya 60 peticiones de coche para solo 19, o sea, que es mejor característica. Hombre, lo primero tienes que tener el dinero. Si yo veo que me seleccione y me contesta, yo lo cuento. Venga, y vamos a sacarle juntos, ¿vale? Hacemos una prueba. Y le hacemos una prueba. En mi circuito. En tu circuito, en Perfimuel, hazme una prueba. Bueno, ¿sabes por qué se llama Carmen? Venga, dilo de prisita, que nos queda todo el vuelo de los recuerdos. En homenaje a la nieta del fundador de la marca, que es la abuela del presidente de la marca actual, de Hispano Suiza. Sigue siendo una empresa española, catalana. Un coche que es una barbaridad y ya saben, y español, y español, que es algo que siempre nos agrada. Ahora no vamos a ir a rebuscar al baúl de los recuerdos y vamos a dejarles con el capítulo sexto del Gran Prix. Merece la pena que ustedes lo vean para que nos suba un poquito la adrenalina y nos anime un poquito que en esta fecha, en estas situaciones, falta nos hace. José Miguel Gobantes, muchísimas gracias, como siempre. Es un placer. Pues nada, como siempre, a vosotros. A pasarlo bien. Amigo, Jaime, cuenta, cuenta, cuenta. El próximo programa tenemos otro híbrido, haremos la prueba del más pequeñito, del Fiat 500. Ah, venga, pues el Fiat 500, también híbrido, la semana que viene. Y lo dicho, les dejo con el bol de los recuerdos, con el Gran Prix, el sexto capítulo, y nos vamos. Dentro de un ratito volveremos otra vez para hablarles de historia y de literatura. No solo el pie blanca, va a ser muy interesante, ¿vale? Un abrazo, amigos. Hasta luego. Fangio y Moss están en la parte de más de 121 miles por hora. El ritmo es 20. Castellotti pushes the Lancia, its engine wrecked. A Maserati comes into the pits with a chronic misfire. The young driver, Luigi Musso, can only wait patiently. Even a Mercedes is in trouble. It is car clings and it is losing oil from a fractured pipe. The engine is too badly damaged to continue. Is the team mortal after all? Musso had been well placed but his Maserati has damaged valve gear. He restarts but is now two laps behind the leader, Fangio, with Sterling Moss as ever close behind. I would follow Fangio as close as I could and I mean we would know and we've christened him one of the papers as being the train because I'd be within a metre or so of him. Neubauer didn't like it and he said if he makes a mistake you're going to be caught up in it. I said Fangio doesn't make mistakes. I mean Fangio was and I think still is the greatest driver that's ever driven. Winning the 1955 Belgian Grand Prix, Moss being a few yards behind. The car Fangio drove to victory at Spa, chassis number 8, is preserved by Mercedes. John Watson drove it at Hockenheim, a course he knows well, but not from the cockpit of a front-engined car. It's strange to see corners so far away from the front wheels. That's my initial impression. I'm much more accustomed to being almost between the front wheels. Now I'm 8 feet back and it's quite different, quite a different feel. It's obviously a car from a period of motor racing where the size of the tyres limit very much the amount of grip that you do have. So I believe that if you took this car, for example, and fitted a modern wheel and tyre and altered the suspension and the suit that in fact the road holding would be of a very high order indeed. Tyres and brakes are the great advance in motor racing in the last 30 years and certainly you're driving the car today and when I put my foot in the brake I wonder when they're going to start working. I haven't been using maximum revs because it's a very valuable piece of equipment but at the point where I was lifting off it was really beginning to go and it would be interesting to see what would happen if you were able to in fact run it up to its limit which eventually I believe was about 9000 RPM. So remember you've got the engine in front of you and I noticed just in the few laps I was driving the car that the heat from the engine and the gearbox which is virtually between my legs the heat soaking through and with these overalls on in those few laps I felt quite warm so three hours or three and a half hours around Monaco I would have thought would have been pretty demanding of any driver. It's very difficult for a modern day driver to equate with what drivers were doing 30 odd years ago it's an enormous difference between the modern day car and this particular vehicle. I think the strength the company had in its engineering department its R&D department enabled the company to build racing cars that were first of all competitive they were competitive but I think that other cars were competitive at that period also what they didn't have and what the Mercedes does have is this fantastic inbuilt strength and reliability it could be punished all day and still be there at the end. Another end in sight was the carefree attitude to what was and always have been a dangerous sport. Straw bales would not contain cars doing 180 which were the speeds at Spa in 1955 with the spectators unprotected as on nearly all circuits until at Le Mans 11th of June 1955 at precisely 1829 Pierre Levé crashed and his engine hurtled into a crowded enclosure. Levé and 82 spectators were killed many others injured. The disaster was the worst in the history of motor racing and called the whole ethos of the sport into question. Well, 55 Le Mans did an enormous amount of damage and obviously you can understand why. I mean, it stopped racing altogether I think in Switzerland and a lot of other things were changed. Of course they were demands were made and I think quite correctly. Levé had been driving a Mercedes the rest of the team was withdrawn but the blazing wreckage signaled the end of Mercedes motor racing commitment. Well, the main reasons to stop was this terrific accident which turned at least in Germany everything against racing. So he said we've won everything we don't go to race against public opinion we'll stop. At a sad ceremony at Stuttgart when the 1955 season closed the W196 cars were retired and the racing department which had won nine Grand Prix in only two seasons was disbanded. With the withdrawal of Mercedes a vacuum was created which remained unfilled until the Monaco Grand Prix of 1957. Enzio Ferrari had fallen out with Fangio and the world champion had left in a huff. Maseratis were still competing but the Bologna firm was in deep financial trouble and the 250Fs outmoded. But Fangio would take one to his fifth championship. Here Fangio is harried by a British car a Vanwall. Vanwalls had been developed at enormous cost by the industrialist Tony van der Vel. It had a four-cylinder engine out of Norton by Rolls-Royce. The chassis was the work of the young Colin Chapman and the body by Frank Costin. But change was in the air and would lead to revolution. The revolutionary John Cooper. But the instrument of his revolution was at that moment powered by an obscure Australian Jack Brabham. Cooper had built 500cc Formula 3 cars. To get into Formula 1 Cooper only needed a competitive engine. He found one. It was used to power portable fire pumps. It was light and powerful. All it required was four wheels. It got them and the X fire pump was to set the world of Grand Prix ablaze. Nordeste Radio La voz del nordeste de Segovia and the X fire pump was to be